Como papás también nos gusta que nos apapachen, que nos consientan, que nos regalen, pues no sé, una cervecita, un chocolate, cualquier golosina que nos consienta a nuestros hijos. Somos también seres humanos que a pesar de tener esa armadura también sentimos, también gozamos, también disfrutamos y también sufrimos. Pero es un gozo ser papás, ser el pilar de una familia para poderla sacar a flote.